Aunque no hay cifras que demuestren la aplicación de la ley 172 contra el maltrato animal, el Congreso de la República cree que Medellín es ejemplo a nivel nacional en la aplicación de esta medida. Por ejemplo, en los últimos tres años y sin que la ley existiera, la ciudad pasó de 4.000 perros callejeros a menos de 1.000. Asimismo, desde que entró la norma en ejecución el 6 de enero de este año, la Fiscalía tiene documentados procesos judiciales contra varios maltratadores de animales. Antioquia es el departamento de lejos más avanzado en construcción de cultura de respeto por los animales. Las cifras que maneja el departamento, pues así lo dicen, así lo indican. Según Álvaro Múnera, concejal de Medellín, pese a que la nueva ley contra el maltrato animal se ejecuta en más del 70% de su capacidad, la falencia del nuevo código pasa por la ausencia de médicos legistas veterinarios, cárceles para los maltratadores y la no prohibición de las corridas de toros. Las demás ciudades tienen que prepararse con una plataforma de atención a los animales para los animales que se van a decomisar a raíz de la nueva ley. La única ciudad que tiene eso es Medellín. Múnera añadió que los programas de protección animal de Medellín serán replicados en Barbosa y Caldas.